El grupo valeroso de aquí, de Toluquita la Bella, el tema no dice Vamos a bailar, agarrense parejas señores, vale la pena bailar porque son paisanos de ustedes Es una agrupación que está lanzándose fuertemente a los mejores ratings de la música de Cumbia en esa noche Vamos a bailar el tema no dice Todo tienes que querer, vamos a bailar, todo el mundo la pisa, lo dice ¿Quién dijo que no se podía, fue ellos? Toda la música de México, y que mejor que Toluquita Vaya, vaya, vaya para mi chamaco Genial, genial, siempre con el combo Ya no se acompaña, grupo valeroso, eh El gran combo de Hugo Casas Vamos a bailar, eh Todos mis paisanos de Toluca, ya no se acompaña, eh Vamos a correr tu cuerpo, despacio, muy suavemente Voy a humedecer tus foros Ya ven sin hacer tanto ruido, es una cajita de sorpresas Todo lo apoyo y manía, esa noche Para mi canalita en México, ya no se acompaña el patadita Voy a caminar tu piel Escúchala, escúchala Escúchala, escúchala Hoy un éxito, hoy un tema, hoy un dura Valle no un éxito, no un ser tropical Lomo valenoso de tu casa, la lluvia Vamos a hablar, vamos a probar Escúchala, escúchala Así dice, dice Querer amar, solo tienes que querer Querer volar, solo tienes que querer Querer amar, solo tienes que querer Querer volar, solo, todo, 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 todo Valle chabajo, la parquea de los éxitos Estamos conviando el mundo No quiero su nada Todos mis paisanos De Puebla, de Taduca Escúchala Escúchala Me quiero empapar de amor El alma Grupo valeroso En la selva de tu piel Bojada Me quiero empapar de amor Para las pequeñas interactivas Y el de huelces y el alma Ya no sé cuánto hay La canción no llega Continuar por la mañana Escúchala Hoy un tema Hoy un parado Valle no un éxito Prepárense Que mi boca va a empezar Disponga Escúchala Voy a recordar Disco nuevo Disco nuevo Disco nuevo Disco nuevo Disco nuevo Muy suavemente Voy a humedecer tus foros De los pies hasta la frente Así dice Así dice Solo tienes que querer Querer amar Solo tienes que querer Querer volar Solo tienes que querer Querer amar Solo tienes que querer Querer volar Solo tienes que querer Para el apoyo de la humanidad Siempre te quede hablar En su casa Y con su gente Siempre se le respeta Todos mis canales Ni se complace Cada vez y otra vez Hola D Deseándote Ya se va El gran combo De Hugo Casas Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo